¡Hola! ¿Has practicado lo del agua? Ahora sí, ahora sí. ¿En serio? Bueno, de verdad. ¿Respiración? Respiración también. Para hoy día tenemos algo total y completamente diferente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Todavía no lo quiero decir. Todavía no vamos a poner el título aquí abajo. Siempre ponemos el nombre del programa, el tema. ¿Quieres lanzar el título? Hasta el momento clave. En ese momento lo vamos a poner. Pero hoy hemos armado un tema que va a ser como un cuentito. Así que necesitamos toda su atención. Necesitamos que presten toda la atención posible. Quédate sentado, inspirás, haz lo que quieras, pero presta atención al cuentito que vamos a contar durante dos bloques. Dos bloques. Dos bloques. Vamos a contarlo. Si no te enganchas desde el principio... No pasa nada. No la vas a entender. ¿Quieres que arranquemos? Ya. Ya. Atención a todos. Atención en el estudio. A todos. Ya. Ok. Imagina. Comienza el cuentito. Imagina que ha sucedido algo en un lugar y tu jefe te dice que tienes que ir ahí. Porque la empresa depende de tu capacidad. Depende exclusivamente de ti. Tanto la empresa como tú se van a beneficiar de esto. Pero es algo muy importante y tienes que ir para allá. Ya. Hasta ahí vamos bien. Ahora, muy bien. Ahora, imagínate que este personaje se llama Pollux. Pollux. Sí, sí. Ya, ok. Son la gente de la gente, pero no te preocupes. Ya, Pollux. Pollux. Ya. Entonces, Pollux lo cita a la comisión, ¿cómo le ponemos? Comisión técnica, comisión evaluadora. Evaluadora. Ahí está. La comisión evaluadora y evalúan sus viajes anteriores. Y se ponen ya las metas con las que tiene que ir en este nuevo viaje hacia la sucursal de la empresa que lo está esperando. Junto a esta comisión evaluadora, eligen la sucursal a donde va a ir. Y también eligen a los profesionales idóneos con los que tiene que trabajar en esta sucursal. Junto con ellos, coordinan, hacen una evaluación sobre las metas alcanzadas y sobre las metas que tienen que alcanzar, ¿no? Corregir los errores, todo eso. Exacto. Porque tienen que optimizar todo lo que están haciendo con la empresa. Ya. Entonces, apenas sale de estar con la comisión técnica y todo este asunto, la comisión evaluadora. Muy bien. Entonces, empieza a comunicarse con la gente que lo va a recibir en la sucursal. Ajá. Muy bien. Sí. Entonces, comunica con la gente que va a ir en la sucursal para ver cómo está el clima, cómo han cambiado las cosas, hace mucho tiempo que no van, ¿no? Dónde lo van a esperar, más o menos que concuerdan qué día va a llegar. Exacto. Para que se raye. Entonces, ya coordina con la gente que lo va a recibir en la sucursal. Una vez que todo está coordinado, ya coordinado, ya han hecho sus charlas, se han hecho todo, los jefes empiezan a preparar el viaje junto con él. Claro. Lo empiezan a preparar, lo empiezan a capacitar, lo empiezan a actualizar, le dan unos cursitos de actualización. ¿Qué estarán hablando? ¿Qué estarán hablando? Está clarísimo. No, ya siguen. Ahorita te voy a dar el dato para que veas. Aparte de toda la capacitación que recibe, le dan también ya las cosas que tiene que llevar. Muy bien. Le dan unos accesorios de última tecnología. Por ejemplo. Por ejemplo, un rastreador. ¿Para qué? Para la empresa es súper importante saber dónde está cada uno de sus empleados. Ya. Entonces, tiene un rastreador interno que no se friega nunca. Ya. Te lluevas, te caigas, todo. Te lluevas. Nunca se friega el rastreador. Es un rastreador para saber dónde está exactamente. Eso no es nada. ¿Sabes también qué le dan? ¿Qué le dan? Le dan un bioteléfono. ¿Se imaginan eso? Un bioteléfono. Súper alta tecnología. O sea, celular es un poroto. Un poroto tuerto al lado de esto, un celular. Los que se jactan de tener buena telefonía, no conocen el bioteléfono. ¿Y cómo es el bioteléfono? Bioteléfono. Ah, sí, pero ¿y dónde lo tienes? Ah, es que es bioteléfono. El bioteléfono lo tiene acá insertado, en esta parte, por el pecho aproximadamente. Solamente necesita pulsar un poco. Sí, sí. Y se conecta. Se conecta. ¿Necesita batería? Se autogenera. Se autogenera. Sí. Muy bien. ¿Qué más tiene? También tiene un generador de luz incorporado. Autónomo. Es un generador autónomo. Simplemente necesita de su voluntad para empezar a iluminar. Sobre todo para los momentos en donde se encuentre en mucha oscuridad. Me encanta este programa. Ya sabes, Jimé, de qué estamos hablando. No tienes ni idea de qué estamos hablando. No hay que sospechar. Dale, dale. Dale una pauta más a la Jimé. Hay una pauta más. A ver. Este señor, en el trabajo que va a ir a hacer, a la sucursal a donde está viajando, no puede llamarse Pollux. Tiene que tener un nombre distinto. Se tiene que llamar de otra manera. Y ya ha concretado con la gente que lo va a coordinar ahí en la sucursal, que se va a llamar Hilarion. Hilarion Anderson. Hilarion Anderson Morsings. Hilarion Anderson. ¿Ya te ubicas qué es, querida Jiménez? Lanzano. ¿Qué crees que sea? Creo que es cuando te preparas para venir a tu... Bueno, no, 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 no. ¿Y qué crees que...? ¿Por qué crees que tiene que tener otro nombre? Porque cuando... ¿Cuál? ¿Quiénes se cambian los nombres para disimular? ¿Cómo que se cambian? ¿Qué personas se cambian los nombres para disimular cuando tienen que ir a trabajar a algún lugar? Hasta se pone un número 009. ¿Lanzo de espía? ¡Lanzo! ¡Lanzo! De eso se va a tratar el programa de hoy, señores y señores. Pero... Pero lo acabo de cortar, Emiliano. Este es un espía, evidentemente. Es un espía nada común. ¿Y saben por qué? Porque para esta sumisión en esta sucursal, necesita un traje muy especial. ¿Cómo es el traje que le están dando para sumisión? Para empezar, esta vestimenta, dentro de las varias propiedades que tiene, tiene un termostato automático que regula la temperatura. Eso no tiene cualquier vestimenta. Es un traje que regula la... Claro, se autorregula el calor. Ya. También, por ejemplo, tiene un procesador que ocupa el 2% del peso del traje, pero que almacena millones de bits por segundo. Es alucinante. De verdad. Pero obvio. Tiene un pequeño problema. A ver. Tienes que alimentarlo y tienes que respirar para que funcione. Ese es el super traje. O sea, le están dando un cuerpo orgánico. Sí. Es un día... Es un cuerpo que funciona todos los días. No se para nunca. ¿Me entiendes? Funciona a la perfección, mantiene su propia temperatura, como te decía. Y tiene 80.000 funciones como en ningún otro traje. Y esa comunica, mira, huele. Es el traje. O sea, estamos hablando de un cuerpo humano. Sí. Un traje orgánico. Por eso, el programa de hoy se va a llamar Enespía Intergalácteos. Por eso está Sanismo aquí abajo del título. Recién. Se han chiflado los de contacto, se han chiflado los pequeños, se están hablando. Tranquil. Tranquilo. Ya vamos a hablar de eso. Ahora comienza realmente. Así que ve, anda al baño, anda a hacerte el sándwich, anda a hacerte el café, lo que fuere, vuelve ya, porque después del corte empieza fuerte lo del Espía Intergaláctico. Ok. Nos vemos en un segundo. Vámonos al corte. Y entramos al segundo bloque de su programa Contacto. Hoy estamos hablando del Espía Intergaláctico. Estábamos hablando de que este Espía, que se llama Apollos Anderson Morpheus. No, se llama Hilarion, ese es su identidad. Ah, verdad, 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 es Hilarion en la teoría. Hilarion. Necesita de un traje orgánico para poder ir a la sucursal a donde le he mandado su jefe. Esa sucursal es la tierra. Exacto, yo creo que la gente se está empezando a ubicar, más o menos de qué estamos hablando. Bueno, este Espía Intergaláctico, tiene que ser Espía, lo necesita, tiene que entrar encubierto, ¿verdad? Agarra y ve el traje donde tiene que entrar. Un ser que es gigantescamente grande, inmaterial, sutil, luminoso, tiene que entrar en un cuerpito, perdón, de morondanga, ese chiquitito, en donde dice, no voy a caber, no voy a caber, no voy a caber en eso. Pero se estira el traje. Claro, el traje es tan increíble este traje, que viene así chiquitito y empieza a crecer, a crecer, a crecer y bueno, ya va creciendo, creciendo, agrandándose, agrandándose y no solamente eso, sino además que tiene la capacidad de, ¿cómo se dice? Frenar algunas cosas, capacidades, cuando te inhibe capacidades, eso. Ay, ay, ay. De inhibe ciertas capacidades que tienes, que el Espía tiene cuando está en la sucursal grande, ahí en la directiva, entonces cuando viene la sucursal pequeña, se le inhiben ciertas capacidades, se le potencian ciertas otras para la misión que tiene que cumplir. Salvo que el que venga a la misión sea un gran jefe, ¿no? Porque él hace lo que le da la gana con el traje. Pero Paul Lutz no es el gran jefe, es un buen empleado, pero no es el gran jefe. Bueno, una vez que ya ha pasado el tiempo y Hilarion Anderson, Morpheus, ya está en la tierra de su misión, se le asigna, obviamente, vamos a hablar en líneas generales, a este espía se le asigna un trabajo, se le asigna una profesión, se le asigna un estudio, se le asigna un nombre y apellido y un rol en la sociedad. Claro, después de que ya ha tenido ciertas personas en la sucursal que lo han ido guiando, guiando, hasta cierta época. Hasta que se valga por sí solo. ¿Cuánto ha durado el viaje de...? Ha durado como nueve meses, más o menos. Eso tarda en llegar de la directiva hasta los... Claro, hasta que se... es que en esos nueve meses todavía se aprietan unas cuantas tuercas con la directiva para... Largo. Claro. Pero después ya te digo, mientras está acá, él tiene que disimular, si no todos se dan cuenta que es un espía, ¿no? Claro, si no se dan, tú eres el superagente famoso secreto. Nadie sabe, entonces, este... Ya te digo, cuando es joven tiene que ir al colegio, tiene que ir a la universidad, o tiene que ir a un trabajo, nadie tiene que saber qué hace. Él hace estas cosas para despistar a todos. Es tan capo que se mete desde el comienzo, nada de aparecer de repente o algo así, es tan capo que él nace, es el mejor espía de tuya, nace en el lugar, ya está totalmente cubierta su personalidad, va al colegio, todo, pero con una misión específica. Bien, eso vamos a hablar. Ya, lo que sucede es que la tierra ha crecido, ya, y va a cambiar porque es la hora de un salto cualitativo, ¿de acuerdo? Ya no va a ser sucursal, sino va a ser casa nodriza. Ya. Por decirlo así, ya, y solo puede albergar a los mejores profesionales, ya, los que no sean buenos profesionales van a tener que ir a otros sucursales. Aquí solo se quedan los más capos, los mejores, ya, y esas otras personas que no han cumplido van a tenerse que ir a otra sucursal para que ahí comience de nuevo una capacitación. Entonces ya tenemos claro el personaje, está claro, tenemos claro su etapa de adaptación, y está clara su misión. Así es. ¿Cuál es su misión? Él sabe. Ah. Desde que nace. Antes, si ha estado en la asamblea. Claro, es una pregunta directiva. Es una pregunta directiva. Me han dicho que tiene que hacer todo. Ella. Ella la tiene re clara. Ella. Pero resulta que aquí, aparte tiene otra misión, no solamente esta que nos ha contado Wolfram, tiene una pequeña misión más con la que se va a complementar para su gran misión, y es la de rescatar y despertar a varios otros espías como él, que están dormidos, que no se dan cuenta de lo que están pasando, que se han olvidado de su gran misión, porque es una misión tan complicada que mucha gente no tiene la capacidad y se olvida. ¿Y por qué están dormidos esos espías? Ah, porque hay muchas cosas alrededor. ¿Por ejemplo? Hay unos virus energéticos fatales en esta sucursal. Casi me ven. Hay unos virus energéticos increíbles. ¿Qué hacen esos virus? Te hacen que te olvides de que eres un espía, de que tienes una misión, de que vienes de algo mucho más grande, y te hacen empezar a creer que esto... Pero es un virus como tristezas... Claro. Que afectan en todo lado. Afectan emocionalmente, afectan... No me quiero vender todavía, voy a vender la historia. No, pues usa el ejemplo por lo que hablabas del Morpheus, ¿te acuerdas? Claro. ¿Te acuerdas que, bueno, las personas que viven a la matriz, por favor, los que no vean, no me han visto, véanla. Hay un momento donde nos torturan más o menos. Al espía, a Morpheus, ¿no? Y agarra y le tratan de sacar toda la información. Pero es más o menos por el estilo, solamente que aquí es un poco más largo y disimulado en el tiempo, pero igual, emociones, tristezas, cosas... Y él no se niega. Ay, él no se niega, se niega, se niega, se niega, se niega, y nunca se olvida, Polux, ¿no? O sea, Hilario. Nunca se olvida de que él tiene una misión. Por más tristezas, por más emociones raras, por más virus energéticos, no se olvida. Es que es obvio, como un buen espía que se jacta de ser profesional y responsable, para eso le pagan harto, usted tiene que ser bien las cosas, no se puede dejar llevar por estos virus, tiene que sobrepasar todas las tentaciones, hambre, sueño, todo, así a los rambos también tiene que ser adelante. Entonces, si de pronto le atacan estos virus, estas cosas, ¿qué puede hacer este espía sino recogerse a su base, tal cual Baticueva, ¿no? Y ahí conectarse otra vez con el jefe, usar su biotelefono, porque a veces los virus causan interferencia en el teléfono. Entonces, tiene que conectarse, tiene que estar bien alineado. Claro. ¿No es cierto? Porque además lo rastrean por todo lado, pues, ¿sabes dónde está? Entonces le dicen, anda a tu Baticueva. Cuando se está empezando a olvidar por los virus, así la misión que tiene, se está empezando a olvidar, va, se conecta con su teléfono inalámbrico intra... Bio... Bio... Bio teléfono. Bio teléfono intra... Intramuscular. Intramuscular, agarra, se conecta y ya, otra vez aclara y vuelve. Y va, y hay dos tipos de personas a las que él tiene que encontrar. A ver. Una era a estos espías, como habíamos dicho, que se han olvidado, que se han dormido, que han sido atacados por el virus energético. Y otro es, él tiene que encontrar a los otros espías como él, que son sus aliados, para que juntos puedan trabajar mejor. A los que no se han dormido, igual que él. Entonces, entre todos tienen que hacer una red para ayudar en este momento tan importante en que la sucursal se va a volver una directiva, ¿no? Esta sucursal donde han ido a trabajar está en un momento clave porque se va a volver una gran directiva ahora y necesitan los mojones de empleados para ese trabajo. Pero, ¿cuál es el gran desafío que tiene tanto nuestro querido Hilarion Anderson-Morsfield? Es un campo. Es un campo. Le gusta. No lo revelaría. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa. Él tiene que evitar, a toda costa, dejar de engañarse por lo que han sido engañados los otros espías, ¿no? Porque resulta que la realidad a la que ha ido a esta sucursal es prácticamente virtual. ¿Me entiendes? Y la verdad es algo que existe, pero no existe a la vez. Parece que existe, pero no existe realmente. Algo parecido. O sea, la gente se cree una realidad que en realidad no existe, ¿no? Tal cual en la película La Matriz, una vez más, la gente se deja llevar por cosas que son pura ilusión, ¿no? Y se dejan, creen que esa es la verdad y se quedan en eso. Mientras que el espía, este intergaláctico, no debe dejarse llevar y más bien hacerles despertar a los otros para decir, oye, esto es una ilusión, hay una misión mucho más grande que esto. Pero la ilusión son cosas como, ¿qué diga? Por ejemplo, todos los virus son ilusión. La tristeza, el miedo, el temor, el pánico, todos son parte de la ilusión. Y los sentimientos opuestos. ¿Cómo los sentimientos opuestos? La alegría, el bienestar, ¿eso qué es? Ah, eso es parte de la misión, con eso se contraataca a la... Ah, a los virus. A los virus, claro. ¡Qué patenastía! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero hay un detalle más. A ver, Tomás. Hay un detalle más. Y es que nuestro querido Hilarion tiene un tiempo límite para cumplir su misión. Ajá. Para encontrar a los otros espías como él, que están despiertos, para despertar a los otros, para despertar a las personas comunes que trabajan en la empresa, antes de que vengan los jefes y se cambia esta sucursal y se vuelve una nodriza. Entonces, le quedan 30 y tiene 37 años. 30 años. A los 37 años después, retorna a la empresa, a la empresa madre, vuelve a la empresa madre para preparar y a todos los caras. Claro, lo que pasa es que... Uy, tenemos dos minutos. Lo que pasa es que Hilarion Kaukiru Anderson-Mulfields... Así está mi trabajo. Sí, Hilarion Kaukiru. La historia es la siguiente. Hace mucho tiempo, en la sucursal, la gente trabajaba de manera armoniosa. Pero ellos mismos han generado sus propios virus, que ha hecho que el jefe vea necesario mandar espías para arreglar eso. Pero esos mismos espías también han caído en esa realidad virtual de virus que han hecho estos propios que antes trabajaban. Entonces, los mismos espías se habían dañado. Entonces, por eso ha habido la necesidad de mandar a jefes de más alto nivel, a espías más fuertes, para de una vez poder combatir contra eso y de una vez terminar con la misión final. El problema de la gente que trabaja en la empresa, no solo en los espías dormidos, sino en la gente normal que ocupa sus distintos rangos, es que no se dan cuenta de que dentro de muy poco se va a volver a... o sea, la empresita pequeñita, sucursal, se va a volver una gran empresa. Sí. Y que ya van a prescindir del trabajo de la gente que no, digamos, no es un excelente profesional en su área. Entonces, tienen que despertarse. Eso pasa. Hay que despertarse. Y sobre todo, el espía, una vez más, no debe dejarse llevar por la ilusión, la que decíamos, la codicia, las penas, las frustraciones, todo eso, porque son realmente virtuales. Un espía, una vez más, un buen espía, ¿ya? O sea, sabe que, ok, para disimular tiene que trabajar, tiene que vivir, tiene que vivir un poco de las apariencias, ¿sabemos decirlo así, no? Para disimular un poco. Para disimular un poco, pero sabe que está de paso. Sabe que ha venido a cumplir una misión final. Pero, por ejemplo, durante el día que tiene que disimular que trabaja, quien está trabajando, está haciendo sus actividades, está estudiando, está haciendo algo, él sabe, siempre tiene presente que tiene una misión y se está conectando con su biotelefono constantemente diciendo, ya he cambiado a uno, ya he encontrado a otro. Todo el rato. Ya van 10. Su trabajo, su trabajo, sus estudios, pareja, todo, es como una excusa, como un puente, como una ayuda para despertar más. Él sabe que está de paso. Ok. Él sabe que está de paso en este lugar. Ustedes que han seguido contacto, saben que vamos a llegar a algún lado. Ustedes que están viendo por primera vez este programa, no se asusten, no estamos locos. ¿Te parece muy raro esto que te estamos diciendo? ¿Te parece un cuentito de ginsa ficción? Pues nada, es más real de lo que parece y en el próximo bloque les vamos a demostrar cómo. Y estamos de vuelta en contacto en este tercer bloque. Hoy estamos hablando del espía intergaláctico. Posiblemente te pareció un cuento jalado de los pelos, pero ahora comienza en serio. Muy bien. Hemos hecho un paralelo. Sí. Un paralelo de lo que es un espía intergaláctico y lo que es un ser humano, ¿no? Con Emiliano hacíamos un glosario de lo que es este cuento. Claro, decíamos ya. Queremos contar más o menos cómo sería un espíritu más o menos elevado, un alma más o menos elevada, que viene a trabajar a la tierra en un momento súper importante en donde la tierra, digamos, tendría un cambio para mejor y todo, pero necesita ajustar ciertas cosas. Entonces, esta persona viaja, obviamente, nueve meses, se mete en un juego físico. Entonces, decíamos, antes se había reunido con él la junta evaluadora. La comisión evaluadora. ¿Qué crees que sea eso, Jimé? ¿Qué crees que es la comisión evaluadora? ¿Qué crees que es el consejo kármico? Hasta donde yo sé, es un grupo con el que te sientas y revisas cuáles son tus karmas, cuáles son las cosas que tienes que cumplir, cuáles son las que ya has cumplido. Evaluando. Exacto, es una evaluación de lo que ya has hecho y lo que te falta por hacer. Aprender, digamos. Entonces, decides con este tribunal kármico a qué vas a venir. ¿Cuáles van a ser tus misiones? ¿Lo que tienes que hacer ahora? Súper. Entonces, a eso le pusiéramos, nosotros queríamos representarlo como una gran empresa que tiene ciertas jerarquías y todo. Entonces, teníamos ahí el consejo evaluador. ¿Qué más sabía? Después, teníamos lo del traje. Bueno, el traje. El traje es un cuerpo humano. Un cuerpo humano. ¿Quién es el jefe? ¿Qué más? Ay, qué más. ¿Qué más sabía ser el jefe? Después hablamos de los aliados. Los aliados son personas que también están en la búsqueda, en el camino, y son aquellos seres hermosos que te encuentras cuando de pronto estás en algún problema, estás tal vez triste, deprimido, y viene alguien que te da esas luces, te muestra ese camino, hasta que puede ser inclusive un libro, que ese ser antes haya escrito algo que te sirve para despertar. Después hablábamos, por ejemplo, del rastreador. Del rastreador. El rastreador es esa conexión que uno tiene con la esencia todo el tiempo. Sabe dónde estás, ni un pelo se te cae la cabeza sin que... Sin que en la esencia el padre, el jefe, no sepa que se te ha caído. Y hablábamos además del bioteléfono, ¿no? Ah, eso me encanta. Ese bioteléfono que lo tienes acá en el pecho, que basta que te centres en eso para que puedas conectarte con el mero jefe. Ya. Qué bueno, el bioteléfono, ¿no? Es lo más... Es pasivo. Hablábamos de esa que tenía, que generaba luz propia. Ah, el generador autónomo de luz. Que las personas que... O las almas que son un poquito más avanzadas siempre tienen la capacidad de iluminar en la oscuridad. Y además era para meterse justamente en la oscuridad, prenda su luz e ilumina el camino a otras personas y a sí mismo. Claro. ¿No? Pero decíamos también, atención, que esto te puede parecer ciencia ficción, pero el equipo de contacto una vez más ha investigado y ha traído testimonios. Sí. Tenemos las imágenes. Tenemos las imágenes. Entonces, los dos tenemos las imágenes. Tenemos los testimonios, aquí están, de muchos espías, pero impresionantes espías. Bueno, voy a mostrar ahora un libro que se llama Vengo del Sol. El autor es Flavio Cabo Bianco. Muy atentos. Vean, ven este dibujito de la tapa. A ver, voy a encuadrarlo un poquito mejor. Ahora vean o escuchen, mejor dicho, lo que dice el autor. Aquí está la representación. A ver, ven por aquí más, camarita, que me sigues. Eso. Dicen, estoy empezando a desarrollar, o sea, este cuadro significa lo siguiente. Estoy empezando a desarrollar mi yo. El sol representa a Dios y a mi alma. La casa representa a la tierra y a mi yo. ¿Cuál es el detalle? Que aquí el autor tiene cinco años. Y él ha escrito la, o sea. ¿Y qué dice? ¡Guau! A los ocho años, agrego, cuando escribí Vengo del Sol, era muy chico y conocía pocas palabras. Quiero aclarar que no se trata del sol físico, sino del sol espiritual. Antes de llegar a la tierra, estuve en esa casa, en esa fuente de luz para poder ingresar en el plano físico. ¿Qué les parece el espía este? ¿Quieres? ¿Tienes otro ejemplo, amigo mío? Quiero mostrarles la foto. ¿Saben las fotos del Flavio? Ah, es el Flavio. Mírenlo. ¿Cuándo ha escrito el libro? A los seis años. A mí me ha impresionado mucho este libro. Yo lo había visto alguna vez, pero nunca pensé que era tan impresionante. Flavio, si nos estás escuchando, gracias. Ahora ya tiene como 18. Más, más. A 25. 25 años. El gusto de investigar sobre ti, solo hemos encontrado el libro, pero si nos escuchas, yo sé que tal vez en Argentina nos estés escuchando o algo así. Gracias, Flavio. Gracias. ¿Tienes algo para leer, Michibus, con las imágenes? Escúcheme esto. Esto es espectacular. O sea, caso el libro, lo que pasa es que él cuando es chiquito tiene muchas cosas locas, ¿no? No puede sentir la palabra. Entonces la mamá anotaba lo que él decía con su hermano, que era otro de estos capísimos. Tenía tres años en mi vida. Otro espía. Han venido de a dos. Van recopilando todo lo que ellos hacían, dibujaban, hablaban, escribían. ¿Ok? Y son conversaciones normales entre ellos que después se han tipografiado, ¿no? Sí, pero la mamá también espía, entonces. No, la mamá los espía a ellos. Por si la mamá maestra espía también. Ya, Longo, dale. Ahora sí. A ver. Escuchen este diálogo. La mamá les dice, bueno niños, a dormir, cierren los ojos y vayan a buscar una estrellita en el cielo. El Flavio se ríe y dice, yo no tengo que ir a dormirme para ir a mi estrella. Cierra los ojos y dice, ya está, ya estoy en la estrella, pero yo tengo dos estrellas, la estrella hombre y la estrella mujer. Se llaman José y María. Y la mamá agarra y le dice, ¿sabías que así se llamaban el papá y la mamá del niño Jesús? ¿Te lo contó la abuela? Le pregunta, ¿no? La madre siempre sorprendiéndose. Y agarra él y le dice, no sé, no me acuerdo. Mi estrella es hombre y mujer, María y José. Es muy grande. Cabe todo el mundo dentro de mi estrella. Marcos, el hermanito, mientras tanto, estaba por dormirse, pero al escuchar el diálogo se sienta en la cama y le dice, Jesús también viene de una estrella, de la estrella Sirio. Entonces la mamá asombrada, ¿de dónde sacaste eso? ¿Te lo dijo papá? Y Marcos le dice, no, papá no me habló de Jesús. La abuela me cuenta de Jesús, de María y José. Papá me mostró un mapa en el cielo donde están los nombres de las estrellas. Y yo sé que Jesús viene de Sirio, que es la estrella de la voluntad y el amor. La mamá le dice, ¿cómo lo sabes? No, no lo habrás leído. Y Marcos le dice, ya te lo dije, mamá. Leí el nombre de las estrellas, lo demás no sé, no sé cómo. Déjame dormir, tengo sueño. Y Flavio le dice, déjalo, mamá. Es cierto que Jesús viene de una estrella. Todos venimos de una estrella. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Marcos tenía siete y Flavio tenía cuatro. Gracias por bajonearnos así. Por changuearnos de esa forma, como decimos. A ver, miren estas tomas. Y mirá lo que dice acá, y hay un dibujo de Flavio, y dice, el almín es un conjunto de almas, el almán es un conjunto de alminis. ¿Qué tal eso? Escucha este, el sistema del cuerpo, es este, escucha. A ver, ¿qué dice? Agarra y le preguntan, ¿no? Y Flavio empieza a decir, el sistema del cuerpo está formado por el alma, el cuerpo y el yo. El alma no tiene forma. El yo está compuesto por mente, emoción, memoria, y algunos tienen traducidor. El traducidor es lo que recibe las ondas de energía superior, que vienen de la estrella, y las traduce en pensamientos y palabras. El alma es una parte de Dios. El yo es darse cuenta de que uno existe. El cuerpo es la manera de existir en la tierra. El yo es lo que une el alma y el cuerpo. El yo sirve para encajar el alma en el cuerpo. Cuando Dios hizo la materia, creó el tiempo. La materia estaría paralizada sin el tiempo. El tiempo es lo que, es el poquitito de energía que mueve a la materia. Nada es material, nada material existe fuera del tiempo. Flavio, seis años. Esto es cuando Marcos tenía tres años, su hermano. Es un recuerdo de su mamá. Ella cuenta, dice, estoy parada en el baño arreglándome para salir. Marcos se asoma y pregunta, mamá, ¿a dónde vas? Quiero ir con vos. A Argentina. A Argentina. Mamá le dice, voy a... Uruguayos, no sé. Sí, una de dos. La mamá le dice, voy a trabajar. Marcos indignado dice, qué fácil es decir mentiras. Lo miro extrañada, dice la mamá, porque en realidad voy a salir con una amiga, le planteo, ¿cómo sabes que no voy a trabajar? Marcos le dice, lo sé, entro en tu mente como en un campo enemigo y busco lo que quiero saber, pero si te enojas, no lo voy a hacer más. ¿Está mal que haga eso? No, hijito, no está mal, solo que me asombro que sepas lo que pienso. Nada más, solo eso. Agarra esta, vamos con la última de Flavio y de Marcos. Ya, yo voy a estar mostrando el dibujo, mientras tú lees. Ya, el de los números. Ah, no, no es otro, ya, lee el de los números. Mira, Flavio tenía cinco años y Marcos tenía ocho, ¿ya? Flavio dice, ¿sabes, Marcos? Yo ya puedo contar hasta cien, ¿hasta qué número se puede contar? Y Marcos le dice, se puede contar hasta el infinito, siempre puedes seguir contando, pero no te alcanza la vida para llegar al final de los rumores. Flavio dice, decime números muy grandes. Bueno, existen los millones, le dice Marcos, los billones, los trillones, por ejemplo, ocho millones trescientos veinticuatro mil. Los trillones tienen un montón de ceros que ni me acuerdo. Flavio le dice, algunas calculaciones son terribles, no se dice calculaciones, le dice, se dice cálculos. Ya te van a enseñar a calcular, en primer grado aprendes a sumar y a restar, pero parece que los números verdaderamente importantes son el cero y el uno. De allí salen todos los otros números. Entonces Flavio dice, claro, el uno es la vida, el cero es la nada. El cero es ningún número, es el infinito de los números, y todo, y el cero y el uno, lo lleno y lo vacío, es Dios. ¿Qué tal? Gracias. Gracias. Leí tú la primera parte de la torre del universo. Vamos con la torre del universo. Hasta que dice ahora, yo leo el resto. Muy bien. Mientras tanto yo muestro las imágenes. Podemos imaginar esto Flavio, ocho años, ¿ok? Por aquí abajo empezamos. Podemos imaginar el universo como una torre con diferentes niveles. Ningún nivel es superior o inferior a otro. No hay arriba, no hay abajo. Y en cada parte está representada la totalidad. ¿Qué son las almas guardianes? Seres fuera de evolución que tienen el trabajo de mantener el sistema. A veces hay almas guardianes que entran en la torre para ayudar. En el nivel físico. ¿Qué es el nivel físico? Bueno, es muy de eso. Está todo muy mezclado, está lleno, no solo de cuerpos físicos, sino también de otros seres, seres astrales positivos y negativos. Sobre este nivel actúan entidades espirituales que organizan las formas de vida. Incluye seres de otros niveles y la polaridad es extrema. Existe el tiempo y el espacio. El nivel astral. ¿Qué es el nivel astral? Bueno, es el nivel intermedio entre el nivel físico y la fuente, entre la impresa y la sucursal. Es un nivel sutil, por donde pasan las almas para volver a la fuente. Al morir, se pasa definitivamente a este nivel. También podemos exceder estando vivos con una especie de onda mental o durante el sueño. En este nivel hay espacio, pero no tiempo. ¿Quieres que diga el positivo y el negativo? Dale, dale, dale. Ok. Nivel astral, lado positivo. Es la zona de purificación de los deseos. En el momento de la muerte, las almas atraviesan una puerta para ir a la fuente. En este nivel hay seres que ayudan después de la muerte. Hay que respetar la puerta. No hay que llamar a seres astrales porque obstruyen el sistema. Nivel astral, pero del lado negativo. Este nivel es lo que la gente llama infierno. Claro, que el infierno no existe, dice. Cambia un ratito. Te cortaremos. Tenemos que ir a corto. Oh, tan lindo. La continuamos con el nivel hasta en el próximo bloque. En el último tenemos poco tiempo, pero ya volvemos. Bienvenido. Y entramos al cuarto bloque. Estamos hablando del espía intergaláctico Hilarion Kaukiru Anderson. Anderson Marfios. Estamos viendo lo que habla Flavio Cavobianco del libro Vengo del Sol y retoma una parte que decía Emiliano. Dice, El nivel astral, lado negativo. Este nivel es lo que la gente llama infierno. Claro que el infierno no existe. ¿Dónde lo marca? Está aquí por ese lado astral negativo. Aquí abajo. Dice, Es el nivel donde va la gente que no sabe que está muerta. Donde van los que no cumplieron su misión. Por ejemplo, los que se suicidan. Estos seres se quedan adheridos al nivel físico. Son almas confundidas. Cuando salen de su confusión y entienden sus errores, pasan al lado positivo del astral y vuelven a la fuente. El divisor entre lo físico y lo astral negativo no es una puerta, sino una pared. Algunas drogas, por ejemplo, rompen esa pared. También lastiman el agua. Las drogas. Qué fuerte. La fuente. Ya estamos en este nivel. En el dibujito que hizo. Flavio tenía ocho años. Cuando tenía ocho años, mira. La fuente dice, No hay tiempo ni espacio. No hay polaridades. Es donde la energía hace un efecto espejo y se refleja en todos los demás niveles. Está todo. Lo superior y lo inferior. Lo conocido y lo desconocido. Lo grande y lo chico. Hay más cosas que sé, pero no sé cómo explicarlas. Todas las almas para ir a cualquier nivel siempre tienen que pasar por la fuente. Y el nivel misionero en su dibujo que plantea aquí nuestro querido amigo Flavio. Nivel misionero. Salida y entrada de un sistema evolutivo. De ahí salen las almas misioneras para ayudar en la evolución en este nivel y en otros. Donde está lo simple y lo difícil, lo conocido y lo desconocido, la ayuda y los problemas. Es la zona de las polaridades mentales de donde yo ven. O sea, él es un misionero. Flavio, ocho años. Era el equipo de contacto. Ha estado en un restaurante. Ha estado en contacto con Flavio. Sí, está aquí con Flavio. Ya, después te me pongo llorando. ¿Qué pasa, Flavio? Bueno, hay algo interesante de Flavio también, ¿no? Quiero que muestre la foto. Él ya es más grande. Ah, ya, aquí. Es bien interesante ver esto. Flavio, bueno, ya es grande y él mismo dice... Se busca. No, este libro, este libro, yo lo escribí cuando era niño. Tal vez ahora yo no estoy igual. Sí, yo les iba a decir una cosa. A mí me encanta que cuando los niños son chiquitos, o sea, son bebés, digamos, ven a los ángeles. O sea, como te estoy viendo a ti, ven a nuestros ángeles, a sus ángeles, a todos. Y es normal. Y es normal para ellos. Mira. A poco van perdiendo, digamos, esta capacidad. Mira lo que se manda. Emi, puede estar buscando... Claro, yo no estoy listo. Solo para que vean, ¿no? Lo que habla es lo que es el nivel en concreto, el nivel concreto, lo que es lo femenino, el lado femenino, lo que es la madre, ¿me entiendes? Lo que son los seres primordiales. Sí, las mentales. Él habla de muchas cosas. Obviamente, como en cualquier parte, no, falta quien lo ha criticado, ¿no? Pero, oye, estamos hablando de un chico de seis años, ocho años, que finalmente las cosas no sean como son. Además, ¿quién es uno para decir que es así o que no es así? Pero definitivamente que hay una luz muy grande. Sí, además muy concreta. Pero no es solo él. El equipo de contacto. Quiero que vean este libro. Este es un libro que se ha publicado acá. Sí. Que se llama La conciencia índigo futuro presente. Y bueno, tiene varios autores, varios testimonios de toda Latinoamérica y además tiene la participación de este señor aquí. Usted no lo crea, el señor Wolfgang Keller ha escrito aquí. Por favor. ha escrito aquí en este libro de la conciencia índiga futuro presente. Índigo. Índigo. Aquí hay testimonios de todo tipo. A nosotros el tema índigo obviamente es un tema muy delicado para todos, para nosotros. Es un tema que todos estamos tratando de entender. Así es. De la mejor manera. Pero bueno, quiero leerles un testimonio de un niño que se llama Pedrito. Para que vean que no solamente es Flavio. Pedrito. Es una charla que tiene una señora o una profesora con Pedrito. Y dice, Pedrito, ¿quién eres tú? Y él dice, en mi vida anterior yo era energía pura, era un rayo de luz. Y la profe le dice, ¿y qué haces aquí? La única manera de entender a los humanos es hacerse uno para saber cómo sienten y piensan. ¿Y a qué viniste? Le pregunta la profe. A alertarles de las catástrofes que van a ocurrir. Muy bien. Eso le dice, y que es necesario cambiar. Entonces, la profesora le dice, ¿te gustan las estrellas? ¿Te gusta ver las estrellas? Y él le dice, a todos nos gusta ver de dónde venimos. Cuando mi habitación no tiene ventana me conformo con ver el reflejo que se proyecta en un charquito que hago en el baño. Pero yo sé que si cierro los ojos la veo dentro de mí y aunque sea de día ellas están allí. ¿Qué te gustaría hacer? Le dice la profe. Y él dice, mi misión no comienza hasta que yo tenga 19 años. Mientras tanto, sigo aquí en la escuela como todos los demás. ¿Qué tal eso? Qué impresionante. Hay otro, hay varios testimonios. Sí, hay un montón. Claro, es que este libro recopila, habla de lo que son los niños índigo, cristal. Mira este libro. Hay varios, ¿no? Hay muchas categorías, pero más que eso, a mí no me gusta mucho usar el tema índigo pese a que es escrito en este libro, pero toda esa línea es definitivamente hermosa y está muy relacionada con lo que habla Flavio, ¿no? Por ejemplo, dice, dentro de los testimonios de los niños psíquicos que los llaman, dice, una vez estaba yo pasando, pensando ir al parque con mi hijo, me encanta el parque, cuando él me dijo, sí, mamá, vamos al parque ahora, bravo. Yo estaba pensando. Me asusté un poco porque estaba segura de que no había dicho nada y que nada en mis actos indicaba que íbamos a salir. ¿Será que este enano de cuatro años lee mis pensamientos? Otro dice, otros niños avisan a su mamá sobre los peligros. No, mamá, no vayamos por allá. Mamá, por favor, no saludes al señor, ni le des la mano, no te acerques, es todo plomo y negro. O comentan cosas bellas como, mira mamá, otra vez está aquí, ¿te acuerdas del amigo que te dije? Mira mamá, hay luz dorada alrededor del fulano. Otros niños hablan de hechos y lugares con mucha certeza, pero se tratan de hechos que no son del presente o de lugares donde nunca han estado en su vida actual. Por ejemplo, dice, otra mamá le pregunta a su hijo, hiciste los deberes. La típica pregunta en vez de una, cariño, ¿cómo estás, mi amor? ¿Necesitas algo todo bien? No, hiciste los deberes. Y el niño le dice, sí mamá, lo hice todo con la abuela en la tarde. Con la abuela, le dice la mamá asustada. Sí, ¿cuál es el problema mamá? Tú sabes muy bien que la abuela ya falleció. Se fue con Diosito hace dos años atrás. Qué fuerte. Buen. Cuánto nos falta. Cinco minutos. Cinco minutos. Tenemos cinco minutos, vamos a mostrar el libro para explicar de qué se ha tratado este programa. Maitecita, porfa, los libros. Ella es Maite, un plano a Maite. Yo soy un radio en la maica. Te están cortando. Ahora sí. Ya. Muy bien. Hemos conseguido unos cuantos libros que son muy interesantes. Les voy a hablar primero de Ami, el niño de las estrellas. ¿Cuál es el libro ese? Ay, es uno de mis libros favoritos. Yo he sido muy feliz. Por favor, comprenle estos libros a tus hijos. Son maravillosos. En Ami 1, en Ami 2, en Ami 3, está claro aquí el mensaje que queremos dar en este programa de que somos mucho más que el rol humano que nos toca. Muy bien. Bueno, una vez más, el libro del que hemos hablado mucho hoy, Vengo del Sol. Él dice, por ejemplo, todos somos partecitas salidas de Dios. Flavio, seis años. A ver otra, que dice, entre muchos destinos se forma el único destino, el destino de la humanidad. Dios no tiene tiempo, está fuera del tiempo. Todo lo que está dentro del tiempo empieza y termina. Flavio, seis años. Por Dios. Tremendo. 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 Bueno, aquí hay dos más. A ver. Son dos libros que yo siempre voy a recomendar del señor Enrique Barrios. Enrique, si tú nos estás escuchando, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Te agradezco tanto. Maravilla, que está aquí adelante. Es un lindo, es como un lindo cuento sobre qué pasaría si te quedas solo, solo, en el planeta Tierra. Y bueno, mensaje acuariano que ya es una obra mucho más poética y de conexión con el jefe, pero se nos recomienda. Entre el jefe y la sucursal. Si quieren indagar más allá de cómo funciona todo esto de venir a, ¿cómo se llama? A esta sucursal y cumplir las misiones y estar en contacto con los otros espías que vienen a cumplir eso, recomiendo todo lo que es la obra de Josefa Rosalía Luque que empieza con su tetralogía Orígenes de la Civilización Adámica. Y luego sigue con Moisés. Sigue con Moisés y sobre todo con este. Más de uno. El mejor libro de todos. No me tiembla la boca al decir que este es el mejor libro que he leído. Sí. Es muy luminoso, me encanta este libro, lo recomiendo por sobre todas las cosas y aquí sí que hay despías intergadas. Es bárbaro, es muy lindo. Bueno. Y el que del que has estado sacando y que lo van a poder encontrar muy pronto es La Conciencia Índigo Futuro Presente que bueno es la recolección de un montón de testimonios y un montón de opiniones de toda Latinoamérica sobre el tema índigo. Bueno, bueno, realmente este programa siempre queda corto para variar, pero esperamos que cuando lo vuelvan a escuchar ya sea por la radio o por la internet en la página web, el volver a retomar cómo habíamos iniciado los dos primeros bloques de que el espía hace esto y su traje que se estira y que se tiene que adaptar en el planeta y que no tiene que caer en esta realidad virtual, que hay una realidad mayor, que este espía debe salirse de la pantalla de la película a la que ha venido a actuar un poco, yo creo que va a ser bastante ilustrador si vale el término. Nos vamos a comprometer en algo. Nosotros vamos a terminar de escribir ese cuento. Es algo que nos hemos comprometido con Wolfram. Vamos a hacer el cuento del espía intergaláctico como la gran metáfora de cómo las almas vienen aquí a hacer ciertas cosas. Entonces, cuando lo termines de escribir, lo publicaremos y se los mandaremos seguramente. Yo tomo una cosita ahí. Este espía intergaláctico viene a despertar conciencia, es una de sus misiones o solamente a conectar con otros espías intergalácticos ya entendiendo que es un maestro que viene a ayudar en evolución o es una persona que viene con una misión específica. Lo que yo sé, es todo. Están los diferentes tipos de espías. Hay varias categorías. ¿Cuántas cosas habrá que hacer? Pues aquí en la empresa. Hace todo un poco también. Yo creo que deben haber distintos rangos para distintos tipos de espías, para distintos tipos de misiones. Hay un montón de cosas que hacer que son necesarias en este momento clave. Siempre han sido necesarias en este momento también. Tú eres una de esas espías intergalácticas. Así que... ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porfis. Tú eres Jimena Anderson-Worffis. Ese sería el mensaje con el que quisiera irme hoy día hoy día y es eso. Hoy. Piensa hoy día. Siempre me corre que con el que quisiera ir hoy es piensa cuál es tu verdadero nombre. No es el que te han puesto. Eres mucho más que eso. Piensa cuál es tu verdadera misión que va más allá de tu trabajo y más allá de todo. Con eso creo que nos vamos. Que estén muy bien. Busquen esos otros espías que están buscándolos a ustedes mismos porque hay una misión muy grande ya saben la sucursal este planeta tiene que volverse una casa nodriza y eso depende de todos los espías que quieran trabajar en esta misión. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos queridos espías intergalácticos.